No tengo leche, mi leche no alimenta, mi leche se ha convertido en agua, por arte de magia, ¿no? Crisis de lactancia o brotes de crecimiento. Es algo que le pasa a todos, exactamente todos los bebés. Bienvenidas un día más a nuestro canal. Mi nombre es Rocío Lara, trabajo en Granada, soy matrona, experta en lactancia materna. Hoy vamos a hablar de un tema que compromete mucho a la lactancia materna y que creo que es un tema muy interesante, del que cada vez se está hablando más, pero era muy desconocido. Y es el tema de la crisis de lactancia o brotes de crecimiento. Es algo que le pasa a todos, exactamente todos los bebés. Creo que es muy importante que vosotras, como mamás, sepáis que es algo que les puede pasar y que sepáis gestionarlo bien, porque muchas veces notáis que vuestro bebé está muy raro con vuestro pecho, que está muy diferente, que cambia el patrón totalmente y lo primero que se viene a la cabeza que es no tengo leche, mi leche no alimenta, mi leche se ha convertido en agua, por arte de magia, ¿no? Todo lo que nos suelen decir, todo lo que tenemos aquí metido, sale a florecer y causa mucha angustia y mucha inseguridad. Entonces vamos a hablar de las crisis de lactancia, qué son y cómo gestionar. Soy muy pesada con este tema, con el tema de la producción de leche, pero quiero que quede muy claro que para tener una buena producción, lo indispensable es mucha succión del bebé. A más succión, más producción, ¿vale? Nuestro pecho es como una fábrica y cuanto más succionemos, más damos la orden al cerebro para producir más leche. Y cuanto más vaciemos los pechos, nuestro cuerpo entiende que nuestro bebé necesita, necesita esa cantidad y va a producir más todavía, ¿vale? Porque está vaciándola continuamente. ¿Qué pasa en las crisis de lactancia? Normalmente se relacionan con picos de crecimiento de nuestro bebé, hacen como un brote de crecimiento y necesitan un aumento en la producción de la lactancia de la leche, ¿vale? Necesitan un aumento en la producción. ¿Qué hacen? Maman mucho, empiezan a comer un montón y pim, 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 pim. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo reciba esa señal y aumente esa producción. No es que tengan hambre, no es que estén pasando muchísima hambre, que no tengamos leche, no. Es simplemente que necesitan que en un par de días aumentemos esa producción para su pico de crecimiento. Los bebés son muy sabios, nuestro cuerpo es muy sabio y funciona a la perfección. Hay tres crisis importantes, nos vamos a quedar en los tres meses de vida, ¿vale? Luego hay otra crisis al año, pero vamos a hablar de las tres primeras crisis que suelen ser las que más comprometen la lactancia. Y si no sabes lo que es, la mayoría de las veces la lactancia se va al garete y metemos biberones, porque no sabemos lo que es y nos asustamos. La primera crisis suele ser en los 15, 16, 17 días de vida, ¿vale? En la primera crisis, ese es el primer brote de crecimiento que hacen los bebés. ¿Qué vais a notar ahí? Pues notáis que de repente vuestro bebé está teniendo ya, pasa la semanita, la primera semanita y tal, empieza a tener un patrón, ya va durmiendo más, va haciendo mejor las tomas y de repente llegan los 15 días de vida, 16 aproximadamente, y el bebé está súper demandante, quiere comer, quiere estar todo el día, 24 horas del día pegado al pecho, quiere comer cada media hora, incluso le notamos que está muy irritable, muy lloroso, solo quiere estar en la teta, pegado 24 horas. Y encima regurgita, o sea, encima regurgita grandes cantidades de leche porque no le cae más y aún así quiere seguir comiendo, ¿vale? Esa es la primera crisis y es lo que hemos hablado. El bebé va a dar un estirón y necesita un aumento de la producción, por eso está todo el día pegado en el pecho. Mucha paciencia, le pasará en 3, 4, 5 días, se pasa y el bebé vuelve a su estado natural. Es importante aquí también saber que el bebé está cogiendo bien peso. Normalmente, si el bebé ha recuperado su peso en el nacimiento y a los 15 días de vida o así empieza con esta crisis, paciencia, relax, que se le pasará. Pero si el bebé no está cogiendo suficientemente peso, ha llegado a los 15 días de vida y no ha cogido el peso del nacimiento y encima está con esta situación de crisis tan demandante, habría que consultar con una matrona o una asesora de lactancia para ver qué está pasando porque a lo mejor hay algo que está impidiendo un correcto agarre o una buena transferencia de leche. Pero si todo está bien y nuestro bebé está cogiendo peso sin problema y nos pasa esto, que si nos rompen los esquemas, es como si me han cambiado al bebé. ¿Qué le pasa? Es la primera crisis de lactancia, la de los 15 días de vida. Luego viene otra. Sobre las 6-7 semanas, aproximadamente un mes y medio de vida, viene otra crisis. Aquí suele haber también otro piquito, pero no es tan importante. O sea, aquí lo que pasa es que existen cambios a nivel de nuestro pecho. Y hay un ligero cambio en el sabor de la leche materna, es un cambio muy transitorio, en cuestión de 2-3 días, que se vuelve un poquito más salada. Y hay bebés que a estos no les gusta nada, no. Y empiezan a hacer una actitud muy irritable en el pecho. Están haciendo tomas muy seguidas y encima cuando está haciendo la toma, está muy inquieto, arquea la espalda, da tirones con el pecho en la boca, tensa las piernas y está como en tensión. Esa es la crisis del mes y medio aproximadamente. También dura una semanita hasta que vuelve a acostumbrarse y ya volvemos a nuestro bebé en estado natural, ¿vale? Se pasa la crisis. Y ya por último vamos a hablar de la crisis de los 3 meses, la crisis estrella, ¿vale? Esta crisis es de las maturas que hay. Hay que tener cuidado porque hay cambios tanto a nivel de la mamá como a nivel del bebé. Y muchas veces la mami aquí es cuando al final terminan con la lactancia porque no hay apoyo, porque lo primero que le dicen es que se han quedado sin leche y entonces se preocupan y hostan a los biberones. Cuando lo que necesitamos es que quemame, quemame, quemame para aumentar esa producción. Si nos preocupamos y empezamos a meter biberones, el bebé va a comer cada vez más biberón y menos de nuestro pecho. Y no vamos a tener ese aumento que ellos quieren, entonces la lactancia se va. La crisis de los 3 meses es de las más complicadas porque dura casi un mes. Aquí los bebés tienen un pico de crecimiento muy grande, hacen un estirón y es que además los bebés están muy activos. Son bebés que ya empiezan a ver muy bien, distinguen cosas y están muy distraídos. De hecho, hacen tomas caóticas. A lo mejor antes hacía una toma muy buena de su media horita y ahora hace tomas de 5 minutos y está como loco mirando el cuadro, mirando la mosca, dándote tirones, moviéndose para aquí y para allá y son tomas muy caóticas. De hecho, te dará la sensación de que tu bebé solo va bien cuando está dormido. Esto es muy característico de la crisis de los 3 meses. Además, notarás que tus pechos están ya más flojitos. No es como al principio que cuando tocabas al bebé comer los tenías a rebosar, ahora ya están más blanditos. Es cuestión de pura naturaleza, no podemos ir con los pechos súper llenos. Toda la lactancia, al final la lactancia se establece bien y los pechos se vuelven blanditos y eso es normal. Otra cosita muy interesante, que durante la lactancia hasta ahora, nuestro pecho era como una fábrica y tenía un almacén, ¿vale? Y siempre que el bebé comía, nada más que poner la boca, la leche le salía a borbotones. Entonces era como un buce libre, bla, 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 ¿no? Ahora, llegan los 3 meses, nuestro pecho ya está súper acostumbrado a la lactancia y ya es capaz de producir sobre la marcha. El bebé mama y a lo mejor no tiene el almacén ahí para que le salga chorro. Tarda un ratito en que el bebé mame para que el cuerpo empiece a producir y le va dando su leche, su leche. Pero eso puede tardar un minutillo, dos minutillos, lo que hace que el bebé se ponga furioso, llore, hasta que le sale la leche. Es normal, se acostumbrarán, tienen que adaptarse a este nuevo patrón. Pero claro, ahora la mamá ve que el bebé está tan raro, que llora, porque lloran bastante en las tomas, que está tan distraído, que toma tanto y tú te notas los pechos blanditos, va a pensar que se te ha ido la leche. Esto es así, que es normal y que sigáis adelante. Pero, ¿qué es una crisis y qué es pasajera y qué pasará? No desesperéis, ¿vale? Es cuestión, ya digo, hay bebés que están una semana así, bebés que incluso pueden estar un mesecito, pero hasta que se adapten y todo vaya sobre ruedas. Ya que conocéis que puede pasar esto, ¿qué consejos os doy yo en cuanto a las crisis? Lo primero, saber que es pasajera. Ofrecer el pecho a demanda a la vez que el bebé quiera, para que antes consiga lo que quiere y antes se pase la crisis. Estar en un ambiente tranquilo, relajado, de hecho, dar el pecho a lo mejor en un sitio íntimo, con penumbra, hace que el bebé no esté tan distraído y haga mejor las tomas. Tampoco debemos forzar, no vamos a forzar. Es verdad que en los tres meses los bebés están más distraídos y piden menos, pero no vamos a forzarles ni a insistirles mucho para que no causen rechazo al pecho, siempre cuando ellos quieran. Y también, muy importante, no esperar a que se ponga a llorar, a que ya esté muy desesperado, con mucha hambre. Es mejor adelantarnos y ofrecerle el pecho cuando empiece a tener hambre. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, mucha, mucha, mucha paciencia. Muchísima paciencia es la clave en los brotes de crecimiento y en las crisis de lactancia. Espero que os haya ayudado. No sé si habéis pasado por alguna de estas crisis, me podéis contar vuestra experiencia aquí abajo. Y bueno, en lo que yo pueda ayudar, siempre estaré disponible. Sabéis que podéis contar conmigo. Si no sois de Granada, incluso en consulta online. Y puedo ayudaros a llevar esta situación muchísimo mejor. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.